Hola caprichosas, yo sé que hay personas que seguro que estaban pendientes ya de este vídeo porque siempre lo hago pero como he estado todo el fin de semana de perico verbenero, que el sábado estuve de excursión con las niñas y el domingo me fui al encuentro de paredes de nava, he tenido que recuperar estos días lo que no hice el fin de semana ha sido un encuentro que la verdad que no he comprado muchas cositas, pero ha habido 4 o 5 detalles tan especiales que siempre en todos los encuentros hay algo que marca ese punto de diferencia con otros a los que he asistido no sé por dónde empezar, pero bueno, voy a empezar por una varilla esta varilla, mira, la verdad que yo pensé que era de madera de palosanto y bueno, es una varilla que lleva Conchipérez, que ya la conocéis muchísimas de vosotras y me dijo que es una varilla de madera de danta la verdad que nunca había oído hablar de ese material, de esa madera es una varilla que tiene muchísimas varillas y entonces voy a... tiene un labrado precioso, como veis y voy a... bueno, me traje dos patrones, pero no os los voy a enseñar porque creo que voy a hacer este abanico con un material que compré ya hace unos meses y que no he estrenado muy, 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 muy especial entonces no quiero desvelaros los patrones que traje entonces, una varilla de abanico me traje, porque no me puedo resistir, un poco de joyería sabéis que, bueno, ya os lo he enseñado varias veces y he hablado alguna vez de ella hay un par de artesanos que tienen una tienda que se llama Arte en Bolillos Arte Bolillos en Plata que se llama Gema Fernández y es ella y su marido entonces fijaros lo que me traje es que no puedo resistirme es un colgante en plata y con un bolillo es un modelo portugués de colección bueno, como veis es una maravilla además es que tiene un peso lo que es el bolillo bueno, es que me encanta me encanta y ya en otro viaje me cogí la pulserita que os he enseñado más veces con el bolillo gallego pues en este caso me he cogido mi bolillo mi bolillo de colección portugués entonces esto se lo cogí a Gemita Fernández que la tengo muchísimo cariño y es que esto fue bueno, un detalle muy especial muy especial acudí al encuentro porque me llamó una persona me llamó Susana se llama no nos conocíamos de nada pero bueno, ella me seguía por por YouTube sobre todo y que le apetecería muchísimo que fuera a verlas y bueno, pues como me tomé el fin de semana así un poco un poco libre me acerqué y me tenía un detalle que me ha hecho muchísima ilusión me emocionó muchísimo Susana Alonso hecho a mano y bueno abro el paquetito y me encuentro con una cucada que es que me muero son unos tarjeteros unas tarjetitas que están hechas totalmente a mano como veis son todas distintas bueno, es que son maravillosas maravillosas Susana no sabes la ilusión que que me han hecho el cariño con lo que las voy a guardar y a recordar eso que veis ahí son unos pendientes que ahí tenéis las tuerquitas de los pendientes uno para cada una de mis niñas y el mío entonces todo 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 absolutamente todo está hecho a mano está hecho con con scrap que bueno pues ella le encanta tanto todas las manualidades y una de ellas es el scrap y fijaros yo me abro la solapita y me encuentro con una tarjetita que pone espero que te guste con cariño Susana Susana no es que me haya gustado es que me han parecido maravillosos el detalle que bueno pues que has tenido para hacérnoslo por por el cariño que me demostraste sin habernos conocido la primera vez que hablamos por teléfono y que tus tarjetas me han enamorado así es que una vez más eh vengo de un encuentro eh enamorada llena de cariño y bueno pues en este caso me he traído eh esas pequeñas muestras de cariño que bueno que es que no sé qué deciros porque porque esto solamente es cuestión de sentimiento y de piel así es que espero que os hayan gustado mis pequeñas compras que no han sido muchas en este caso pero mmm hay mucho sentimiento en en este encuentro así es que nos eh espero que nos veamos en el siguiente vídeo espero que alguna vez pueda daros una chuchona a cada una de vosotras en algún encuentro según a parque el coche ya estaba una una persona esperándome que había venido de bueno pues de la provincia de al lado solamente para saludarme porque no había llevado ni almohadilla es que estoy rodeada de muchísimo cariño todos los días así es que aunque haya tardado un poquito en poneros este vídeo de mis compritas en en paredes de nava sabéis que todo lo hago con muchísimo cariño y que recibo vuestros detalles en este caso estas tarjetas con muchísimo cariño eh bueno hay personas que desde el primer momento tienes como un feeling especial con con ella y en este caso bueno pues que sepa Susana que para mí es un placer y ha sido un placer el acompañaros en paredes de nava y sobre todo el haberte conocido un besito gigante 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 desde León Caprichosas es un placer